Música Bueno, continuamos acá con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. Julio, ustedes tienen prevista para hoy una sesión en el Hospital Vargas. Sin embargo, tuvimos noticias de que se presentaron algunas situaciones allí con algunos grupos que penetraron incluso a la Escuela Vargas de Medicina y realizaron algunos destrozos. Entiendo que la situación en la zona estaba, no sé en este momento, pero estaba un poco tensa. Hace un rato me gustaría saber si ustedes insisten en sesionar allá y qué van a hacer. Totalmente, fíjate. Es verdaderamente triste que el deber nuestro, puesto en palabras, como siempre ha dicho hasta el oficialismo, ese parlamentarismo de calle que nos corresponde hacer, que es estar del lado de la gente, que es tener hoy una sesión que está dedicada a recoger los problemas de la salud y poder plantear un documento con soluciones. La respuesta política del gobierno es mandar a gente armada para que sabotee el contacto que tenemos que tener nosotros para escuchar a la gente como Asamblea Nacional. Y yo quiero reiterar esto porque yo quiero que el país permanentemente lo tenga en mente y que la gente del gobierno lo tenga en mente. Al final nosotros estamos aquí porque 14 millones de venezolanos lo decidieron. Nosotros no llegamos aquí gratuitamente. Llegamos porque un país democráticamente y por la constitución lo decidió. 14 millones de venezolanos. Es la votación más alta que veo en Venezuela en los últimos años y eso merece respeto. Y nosotros estamos aquí es para escuchar al pueblo. Un diputado no es otra cosa que los oídos o los ojos de la gente que trata de interpretar el corazón de la gente. Y eso que tenemos hoy planteado en el Hospital Vargas lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque es la vida nuestra. Ir a los hospitales, ir a las fábricas expropiadas, ir a los mercados, ir al interior del país, ir a donde esté el venezolano que sufre. Y ojalá que los diputados del PSUV nos puedan acompañar. Y ojalá que vayan allá sin necesidad de colectivos o de escoltas a escuchar al pueblo. Porque en este momento creo que la ceguera del poder los está divorciando de la realidad. Aquí los venezolanos, que lo dicen hasta los estudios, increíblemente casi cada 10 venezolanos de 100 están ya comiendo de la basura, Vladimir. En este momento más de la mitad de los venezolanos se acuestan sin comer completo. Los niños no van a las escuelas. ¿Y dónde está el gobierno frente a esa realidad? ¿Dónde está? Protegiéndose en el poder frente a un país que lo que está esperando es dignidad, esperando cambio, esperando tener más, esperando ser más. Ese es el verdadero dilema de este momento. Y no vemos por ninguna actitud del gobierno ni el mínimo resquicio de querer cambiar, de decir me equivoqué, de decir este modelo no sirve, o hay que hacer algo distinto. Todos son excusas, siempre la culpa es del otro. Aquí se acabó la posibilidad de una negociación política, Julio. Yo no sé, para mí lo lógico, lo natural, lo que corresponde, en una situación que ya no es un problema político, sino un problema ya de un país que está colapsado, como es Venezuela hoy, es ir al voto. Esa es la mejor ruta política que puede tener el país. Que podamos elegir un gobierno no de unos contra otros, un gobierno de unidad nacional. Que se pueda elegir el gobierno con un plan concreto, con el tema productivo, con el tema empleo, con el tema seguridad, rescate de la constitución, libertad. Y en base a eso que la gente elija, Vale. Fíjate, Julio, el año pasado la oposición acumuló varios fracasos en su estrategia política. O sea, varias cosas que se planteó la oposición que no se lograron. Y este año arranca con esta situación de la declaratoria de abandono en el cargo por parte del presidente. Pero a la vez han hablado también de abuso de poder y algunos incluso hablan de una dictadura. Hay como una contradicción en esto. Pero a lo que voy con la pregunta, Julio. ¿Por qué no se concentran en el tema electoral? Estamos concentrados en el tema electoral. Y te digo una cosa. El año pasado, el fracaso del año pasado hubiera sido, Vladimir, que se propone el referéndum revocatorio y la gente no lo hubiera comprado. Eso hubiera sido un fracaso. Todo lo contrario. Cuando tocaba el 20%, que iba a poner la huella y poner la firma y poner la foto, lo que quisiera el gobierno, las encuestas decían que 12 millones de venezolanos estaban dispuestos a hacer eso. De manera que eso no fue un fracaso, fue un triunfo. Lo que es un fracaso es que el gobierno le robe el derecho a los venezolanos a ejercer ese derecho. Éxito era que la gente quería elegir sus gobernadores y la gente quería renovar sus gobernadores porque los gobernadores están dedicados a ellos y al poder, pero no al pueblo. Y el gobierno robó esa oportunidad. Triunfo fue esta elección de la Asamblea Nacional. 14 millones de personas votaron por esta asamblea. Ojalá el gobierno hace un año... Eso fue en el 2015. Claro, pero hace un año el gobierno hubiera aprovechado esta asamblea nueva para crear un acuerdo de país, una reforma económica profunda, un lograr que haya nuevos programas sociales para los que más están sufriendo y que no pueden comer. Eso hubiera sido un éxito del gobierno. Pero los triunfos nuestros son que el pueblo ha estado acompañándonos en todas las propuestas nuestras. Ahora, este tema del abandono al cargo tiene más de simbolismo que de hecho práctico. No es simbolismo. ¿Ustedes esperan que efectivamente se concrete eso? Que haya elecciones y se sustituya a Maduro en 30 días. Es una profunda realidad en la cual nosotros le estamos diciendo al pueblo venezolano con mucha crudeza, una cosa que es muy dura decir, pero que todos lo sabemos. En Venezuela no hay constitución, en Venezuela no hay ley, en Venezuela no hay en este momento justicia y lo que nos toca es a nosotros luchar para que el voto, pues nosotros no queremos ni rupturas, ni violencia, ni golpes de Estado, sino lo que queremos es que el voto sea quien recomponga el país. Y ese es un mensaje claro que se lo quiero dar a Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional y el país lo que quiere es votar. Aquí nadie quiere golpe de Estado, aquí nadie quiere ruptura, aquí nadie quiere violencia. Queremos votar porque tenemos derecho a votar. El año pasado había unas elecciones de gobernadores que deberían hacerse en cinco meses. Eso fue lo que anunció Tibisay Lucena. ¿Cuándo comienzan elecciones de gobernadores? Hay elecciones de alcaldes que tienen que hacerse y debería hacerse para salir de la crisis. Y ahí le pido al país, leyendo ese sentido de cambio que quiere Venezuela, que todos nos organicemos como un solo hombre y una mujer a exigir el hecho de que podamos tener un gobierno de unidad nacional por el voto, no por otra vía. No por otra vía, por el voto. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos que en este momento convertir, sabiendo que no hay ley, no hay constitución, pero si hay un país que tiene derecho a un cambio a través del voto. La fórmula. Se pueden hacer millones de fórmulas. ¿Qué cambios habrá en la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática a partir de la nueva realidad de este año? ¿Cambios en su conducción? ¿Cambios en la manera de la toma de las decisiones? ¿Está planteado un cambio, por ejemplo, en la Secretaría Ejecutiva? ¿Debe continuar Chubo Torreabla al frente de la MUT? ¿No va a continuar? Mira, eso lo tienen que decidir los partidos. Nosotros precisamente hemos tenido distintas reuniones. Ojalá en diciembre hubiéramos podido completar ese círculo. Y hay que tener tres decisiones muy concretas. Reglas de juego, que no las hay ahorita y que hay que tener unas reglas más claras de las que existen. Gobierno de la Mesa, en el cual quien tiene que dar la cara deben ser los actores y los dirigentes políticos de la Mesa. Es mi visión. Y no tener un externo que simplemente sea un vocero, sino darle la cara al país, los dirigentes políticos. Y en tercer lugar, una ruta clara de cómo le mostramos al país que todos unidos, más allá de la política, toda la sociedad venezolana, toda completa, pueda hacer valer la Constitución y el voto. El voto y la Constitución tiene que ser para nosotros nuestra prédica, mañana, tarde o noche. Tocan elecciones este año que no podemos permitir que como el año pasado no se hagan. Y tenemos que seguir presionando para que en Venezuela el problema social y económico tenga respuesta ya. Venezuela no puede seguir siendo el país de las colas, el país de los desempleados, el país donde los jóvenes se van de Venezuela, el país donde la gente come basura, el país donde la gente se cuesta sin comer, el país donde no hay trabajo. Esa no puede ser Venezuela. Venezuela puede cambiar ya a ser el país donde la gente tenga más y donde la gente sea más. Sea más digna, sea un venezolano con futuro, tenga derechos, tenga propiedad. Eso lo podemos lograr. Y quienes están en el poder deberían ser quienes abran en esta crisis, y se los pido como venezolanos, con conciencia, pensando en quienes sufren, la oportunidad de construir con el voto, no con otra vía, con el voto, la oportunidad de construir un gran gobierno de unidad nacional. Eso es lo que toca para que deje de morir gente. No estamos hablando de casos hipotéticos, para que deje de sufrir el pueblo venezolano. ¿Vamos a ver una reunión Borges Maduro en Miraflores o aquí en la Asamblea Nacional en algún momento o eso está descartado? Mira, yo por lograr cualquier solución en este país, haría lo que fuera. A Nicolás Maduro le toca rendir cuentas en esta Asamblea. Lo está esperando para el 15. Debería venir, no para nosotros, sino porque la Constitución dice, y volvemos a la Constitución, que el Presidente de la República tiene que rendir cuentas de lo que fue su año anterior. Y aquí, ojalá que esa rendición de cuentas tuviera como conclusión que hay que ir al pueblo venezolano para que el pueblo venezolano en cumplimiento de la Constitución y del bienestar de la gente pueda votar y entre todos lograr ese gran cambio que merece el país. No ser el país de los que comemos basura en la calle, sino los que podemos tener un futuro distinto. Julio, las relaciones con Henry Falcón a partir de lo ocurrido ayer, ¿cómo están esas relaciones? Porque hubo incluso factores de la oposición de los factores quizás más radicales que acusaban a Henry Falcón de actos de traición por esta decisión de avanzada progresista no acompañar la declaratoria de abandono del cargo. ¿Tienen plena confianza política en Henry Falcón? Nosotros, entre nosotros mismos no podemos estar descalificándonos ni insultándonos, porque eso es caer en lo mismo que criticamos a quienes están en el poder. nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser comprensivos, podemos tener diferencias abismales, pero siempre tiene que haber respeto. Yo ayer hablé con el gobernador Falcón, le expliqué lo que estaba planteado, él modificó su posición para seguir dentro de la unidad, me dijo claramente Julio, yo creo que quede claro que yo soy parte de la unidad y de esto se trata esto, esto se trata Vladimir y es lo mismo que gobernar un país, es como construir un ropecabezas con mil cajas diferentes al mismo tiempo y esa es la labor de un papá, es la labor de un director de escuela o es la labor de un presidente de la Asamblea Nacional, es de cualquiera que le toca sumar, el líder suma, el líder construye, el líder toma posiciones diferentes y construye una sola que todo el mundo se siente retratado allí y eso es lo que debería ser en este momento quienes están en el poder en Venezuela pero esto es lo contrario, lo que hacen es dividir, destruir, separar, pasmar el crecimiento del país y es parte de la necesidad por lo tanto de ese cambio tan necesario que tiene el país y que tiene derecho a tenerlo de nuevo por el voto. Antes de irnos a la pausa rapidito, ¿vas a llevar casco a la sesión de la Asamblea en Hospital Vargas? No, la verdad es que no, yo creo que estamos haciendo lo que nos toca, a nosotros nos eligieron para escuchar a la gente, para convertir las peticiones de la gente en leyes, en contraloría y quienes creen que con la violencia, llamando a la violencia, van a tapar el clamor de un país y se equivocan, porque eso no es el Hospital Vargas nada más, es cualquier hospital, es cualquier ambulatorio, son los barrios adentro cerrados, esa es la realidad de la salud, pero podemos hablar de la seguridad personal, de las empresas, de las cárceles, de los medios de comunicación, de la Venezuela productiva que hoy no tenemos y que podríamos ser más bien el gran ejemplo de América Latina y hoy todos los países dicen como Venezuela no quiero ser, ese es el gran cambio que tiene que venir en Venezuela y que tenemos que lograrlo entre todos y lo vamos a lograr. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional nuestra etiqueta, Borges a la una.